Ya he ingresado vigas, columnas, lo que me estaría faltando es ingresar placas. El plano no me indica que va a haber placas, pero nosotros teniendo una consideración, viéndolo en planta, podemos... bueno, este es el 3D, ¿no? El 3D que sigue ahí, viéndolo en planta, la primera, viéndolo en planta. Digamos, ahorita está con las cargas y todo lo demás, ¿no? Para salir de esta pantalla de cargas, porque hay veces nos bloquea algunos ítems, entonces lo que debemos hacer es hacer clic en aquí, donde está un pórtico simple, donde nos muestra... va a ser que solamente podamos tener visible y para poder modelar solamente la edificación. Por ejemplo, lo voy a poner en 3D para que se den cuenta, o sea, está ahí, pongo aquí y ya. Me pone el modelo solo y me habilita, por ejemplo, aquí abajo, ¿no? Que no estaba habilitado. Entonces así me habilita para poder editar y demás. Hay veces se pone eso cuando así las cargas, entonces para salir de eso pones en este pequeño pórtico. No se olviden, hay veces sucede. Entonces nos vamos nuevamente a planta, aplicar, ahorita estoy en la azotea, entonces lo que me estaría faltando, como les he dicho, sería colocar los muros. Unos pequeños muros, ¿y debido a qué? Debido a que si nosotros vemos las columnas, están peraltadas en el sentido X, pero no están peraltadas en el sentido Y. Disculpen, están peraltadas en el sentido Y, pero no en el sentido X. ¿Eso qué quiere decir? Cuando venga un sismo en X, de esta manera, los pórticos en X van a ser menos rígidos que los pórticos en Y, que cuando venga un sismo en Y. Cuando venga un sismo en Y, por lo menos como están peraltadas en ese sentido, va a tener mayor rigidez, pero no en el sentido X. Entonces, para evitar eso, tenemos que poner unas pequeñas plaquitas, por lo menos para también enseñarles el modelado de las placas. Entonces, vamos a poner unas pequeñas placas en esta parte de aquí, y en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la arquitectura, es lo que la arquitectura nos está permitiendo. No nos permite poner placas interiores, porque estaríamos yendo en contra de la arquitectura. No podríamos poner una placa en este sentido, junto al comedor, ¿no? Entonces, lo que nos habilita es en la parte trasera y en la parte delantera. Pero ahora, ¿cuánto nos está? Solamente, mira, aquí va a haber una ventana. Solamente podríamos poner una placa, en este sentido, de .95. Entonces, para evitar un poco de torsión, también vamos a evitar, vamos a poner .95 en la parte delantera y .95 en la parte de atrás. ¿Está bien? Entonces, para eso, voy a crear una con punto de referencia y otro voy a crearlo de otra manera. ¿Está bien? Digamos, voy a crear uno con punto de referencia que va a estar en este sentido. Entonces, dibujo, punto de referencia, va a estar a .95 en menos X, sería, ¿no? menos .95. Pongo .95, hago clic y ahí está mi punto de referencia. Con ese punto de referencia voy a dibujar mi placa. Pero no lo voy a dibujar en un solo piso, voy a tener que dibujarlo en todos los pisos. Entonces, voy a poner dibujar en todos los pisos. Ahorita está como One Store. Pongo en All Stores, en todos los pisos. Y me voy a Placa, en este punto de aquí. Me voy a dibujar la placa con puntos de referencia. Ahí a qué placa. Ahorita está con propiedad de Opening. No. Mi placa va a ser Muro de 20. ¿Está bien? Y dibujo. Hago clic y hago clic en el segundo. Ahí está. Me ha dibujado mi placa. Escape. Lo puedo ver en el 3D. A ver, lo visualizo. Ahí está. Mi placa. ¿Está bien? Si se dan cuenta, la placa me ha colocado con un apoyo fijo. También tiene que ser empotrado. Entonces, eso también tenemos que volver a empotrar todo. Ahora, el otro que me faltaría es en este sentido. Igual, punto 95. Pero ahora lo voy a hacer de otra forma. Voy a poner Placa. Y voy a poner en Drago. O sea, tipo de dibujo. Tipo de control de dibujo. Si yo despliego, me da diferentes tipos de dibujo que yo puedo realizar. Con una referencia de alguna distancia. Dependiendo si va a ser en X o en Y. Con una longitud. Con un ángulo. Aquí es con nada. Simplemente dibujarlo de manera como lo hemos hecho en la anterior. Paralelo a X o paralelo a Y. ¿Está bien? Acá es con una longitud y un ángulo. Acá es con un ángulo nada más. Aquí es una longitud y un ángulo. Y aquí solamente es un ángulo. Yo lo voy a dibujar con L. O sea, con una distancia. ¿Y esa distancia cuánto es? Punto 95. ¿Está bien? Eso es lo que hemos considerado. ¿No? Porque hay una ventana. Ahí está. Punto 95. Entonces ahí está. Punto 95. Entonces lo único que voy a hacer es hacer clic en el primer punto. Y el otro puedo hacerlo en otro punto. Pero con referencia que tiene que ser recto. No lo puedo hacer en este punto. Me va a crear 95. ¿Se dan cuenta? Aquí les voy a mostrar. Se dan cuenta que aquí me está creando la placa. Punto 95. ¿En qué? En el sentido en el que está. O sea, se dan cuenta. Si está en este sentido, me va a crear en este sentido. Ahí. Pero a punto 95 nada más. Entonces tener en consideración eso. Tenemos que ponerlo recto. ¿No? Porque esto tiene que estar recto. Entonces el otro punto de referencia es aquí. Pongo clic. Y ya está. Ya me ha dibujado de 95. Pongo escape. Me ha dibujado en todos los pisos. Voy a visualizarlo. Esto está en la parte trasera. Ahí está. ¿Está bien? Y también me dibuja con un apoyo fijo. Entonces voy a cambiar los apoyos en la parte de la base. Entonces bajo hasta la zapata. Nuevamente. Ahora. Como voy a seleccionar toda la base. Tengo que tener cuidado. Porque está como All Store. O sea, estaba dibujando en todas las plantas. Vuelvo. Pongo One Store. O sea, porque me dibujo en una planta. Y selecciono todo. ¿Está bien? Una vez seleccionado todo. Voy a asignar. Restricciones. La restricción que le voy a asignar es empotrado. Aplicar. A ver. Ok. Y podemos ver. Aquí vamos a actualizar. Hacemos clic en el 3D. Y nos vamos al lapicito. Y ahí está. Se han dado cuenta. Ha cambiado. Ha restringido. O sea. Ya es empotrado. Ahí está nuestra edificación. Entonces subimos a los otros niveles. Y nos faltaría colocar los diafragmas rígidos. ¿No? Que nos ha faltado. Entonces para colocar los diafragmas rígidos. Ya lo hemos definido. Ahora nos vamos a asignar. Nos vamos a asignar por puntos. Y ahí dice diafragma. Ahí está. Los diafragmas que hemos creado. Entonces para asignar tenemos que seleccionar toda la losa. Todos los puntos. A ver. Me voy a asignar diafragma. Ahí está. Y voy a empezar a seleccionar todos los puntos. Aquí está. Seleccionado todo. Pongo diafragma 1. Pongo el primer piso. Y ahí está. Ya me creo el diafragma. Subo al segundo piso. De igual manera selecciono todo. Diafragma 2. Aplicar. Subo al tercero. Y de igual manera. Selecciono todo. Pongo el 3. Aplicar. Ok. ¿Está bien? Así estaríamos creando. Nuestro diafragma. Más rígidos. Ya con eso. Haremos terminado. El modelado. Solamente nos faltaría correr el modelo. Más rígidos. Más rígidos. Más rígidos. Más rígidos.